Les propongo lo siguiente, cuando el maestro nos diga que está todo listo, vamos por el segundo tango de apertura de Tango y Política 2014. ¿Está todo listo maestro? ¿Sí? ¿Quién canta? Patricia Baez, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué vamos? ¿Qué vas a cantar Patricia? Voy a cantar la canción de Buenos Aires. Muy bien, allá vamos señores, ¿todos de acuerdo? Sí, por supuesto, vamos. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo las notas de un tanto dulzón que lloraba el abandono. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo. Cuando lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción. Canción, canción, canción de Buenos Aires, canción de Buenos Aires, hay momentos entre años que vive y que perdura. Canción, maréva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, solloza de pasión. Este es el tango que lleva muy profundo, lavado en la más honda del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte cantar todo el alma en mi cantar y pedirle a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga al llorar del abandono entonando tu nostálgica canción. Canción, canción, canción de Buenos Aires, canción de Buenos Aires, canción, canción de Buenos Aires, canción de Buenos Aires, que vive y que perdura. Canción, maréfa, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, solloza de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio, en el rey en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo Lavado en lo más hondo del criollo corazón